Loli, ¿qué tal? Pues mira, me encuentro en la calle 11 Norte, a la altura de la 66-68 Poniente, donde ve nada más esta carambola. Hay cinco vehículos involucrados, una unidad impactó a un taxi que posteriormente pues se formó esta carambola. Estamos contabilizando al menos cuatro vehículos en este punto, donde pues todavía no ha llegado personal de suma. Acaban de llegar pues policías estatales y de esta manera pues obstruye el carril derecho de esta vialidad. Considerables daños materiales en este punto. Con imágenes de Alejandro Sánchez podemos ver cómo quedaron totalmente incrustadas estas unidades. Por fortuna no se impactaron de lleno a uno de los muros de las viviendas. Sin embargo, pues urge la presencia de ajustadores también, de paramédicos para que valoren a las personas. Un taxi, tres vehículos y nos dicen que este taxi habría sido impactado por un taxi que está unos 200 metros alrededor y de esta manera se habría formado la carambola. Mañana de carambolas, Loli, pues así las cosas en este punto de la capital poblana. No se reportan heridos de gravedad, sin embargo es importante que paramédicos acudan a valorar a las personas de estas unidades, Loli. Se está complicando muchísimo el tránsito vehicular. Muchas gracias, Genaro. Y qué choque tan raro. Extraño, extraño. Gracias, Genaro. Hasta luego, Loli. Buen día. Hasta luego. Buen día.